Desde hace años, Barranco se ha convertido en el punto de deportes de aventura. Pero ahora quienes quieran aprender deportes como el surf, parapente, entre otros, tendrían que hacerlo con permiso del municipio. Así lo establece una iniciativa de ordenanza municipal que deberá ser vista en el consejo. No sabía. En el caso de que esto se dé, ¿qué pensarías? Estás infringiendo la ley, es imposible que se apruebe. Es un espacio público. Exactamente. ¿Cuántos años tiene usted? 30. Grupos de deportistas mostraron su disconformidad. Muchos creen que se trata de una represalia por las protestas realizadas en contra de la construcción de un proyecto turístico en la playa Los Yuyos. No vas a sacrificar la parte del deporte, lo saludable, lo natural, por un proyecto económico. Hay un tema político acá más que comercial. Eso es imposible, no lo pueden hacer. Los niños quitarían la oportunidad de tantos niños de aprender y de disfrutar y tener una vida sana. Es una represalia contra un movimiento vecinal que tenía por objetivo impedir que se privaticen las playas. Constitucionalmente es inválido, de ahí su nombre, espacio público. Para la autorización municipal se deberá contar con personal de salvataje y primeros auxilios. Todo grupo de enseñanza deberá inscribirse en el registro de academias de deportes de aventura. Personas naturales o jurídicas deberán contar con un permiso para el uso de espacios públicos. Entre los requisitos para obtener dicho permiso está el contar con un seguro de accidentes. Nosotros, en conjunto con la congresista Marisa Glave, estamos promoviendo la conformación de una comisión de investigación para que se encargue de ver todas aquellas irregularidades de los últimos 20 años. No puede ser que las playas de Barranco estén en manos de locales de interés económico. Una iniciativa que incluso antes de ser debatida en el Consejo Municipal ya es rechazada por la población barranquina. Hasta el cierre de este informe, el municipio no nos concedió ninguna entrevista para explicar mayores detalles de esta iniciativa municipal.